¡Hermanos Quintana! Arranchó la Providencia, dijo que se dio donde quiera A ver correr a la horriba, que aún la llegó a derribera ¡Hermanos Quintana! La carrera fue famosa, porque pasará la historia Dino que en vez de regresar, patáforos y victoria Porque los dos ejemplares, son de limpias trayectoria Juanita de San Felipe, cerquitas de San Fernando La hormiga de Matamoros, era la que iba ganando Pero al llegar al cabriento, la Juanita entronó volando Así se baila, papá Con cien clientes, tía mil La carrera se morrió La apuesta fue entre valientes, porque así se demostró Y fue malo en rendería, el hombre que los perdió Son dos yeguas muy ligeras, son la hormiga Y la Juanita, traigan a la cubanita, a jugar o la carrera Decía Manuel Rentería, y también López Rivera Fronteras de Tamaulipas, te consejo tus honores Por esas grandes carreras, y en sus grandes porredores En la hormiga y la Juanita, se encuentran nuevos valores Para toda nuestra gente que guste los corridos Hermanos Quintana, complaciendo para ustedes El saludo de toda la gente por ahí en Casita Gracias, festejando, 55 años